¡Saira! 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 ¡Rab jayasadikhaniwala! ¡Rab jayasadikhaniwala! ¡Takdiri elikhaniwala! ¡Nadam! ¡Ap ki suhpfornefetli naa honenke karan! ¡Ap ko no krifin nikaal dhiyalaya! ¡Rab jayasadikhaniwala! ¡Takdiri elikhaniwala! ¡Mil gaya mujhe taqbir se! ¡Dar dar jaa kar jona mila! ¡Vo mil gaya eek faqeer se! ¡Dar dar jaa kar jona mila! ¡Vo mil gaya eek faqeer se! ¡Var gaya daam nishataho! ¡Sabu reki jaa faqeer se! ¡Dar dar jaa kar jona mila! ¡Vo mil gaya eek faqeer se! ¡Dar dar jaa kar jona mila! ¡Vo mil gaya eek faqeer se! 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 ¡Vo mil gaya eek faqeer se!